Ellos son los que creen que llegarán lejos, los que andan por la vida llenos solo de proyectos. Ellos, los que tienen ideas que aún nadie conoce, gente que hoy nadie sueña imitar. Esos que a pesar de tener todo en contra, no se rinden jamás. Ellos son los que moverán al mundo, y creemos que solo necesitan tener sus sueños y herramientas en sus manos para hacerlo. Siregun, cree en ti.